Todas las cosas cooperan para tu bien Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Romanos capítulo 8 versículo 28 Todas las cosas van a cooperar en tu vida cuando tu dirección es el propósito de Dios. Dios siembra semillas en tu corazón cuando te acercas a Él. Viene a tu encuentro cuando decidas acercarte primero. Si tu pensamiento está teniendo presente al Señor, vas por buen camino. Si ante el Señor están el sepulcro y la muerte, cuanto más el corazón humano. Proverbios capítulo 15 versículo 11 Dios se toma en serio las oraciones. No puede ignorar a quienes con humildad y sinceridad le piden ayuda. Por eso, cuando tu corazón está dispuesto a recibir y obedecer el consejo de Dios, las cosas serán claras en tu vida. Oremos así, Padre, abro mi corazón ahora, para que siembres las semillas de tu propósito, el cual cumpliré. Tú harás que todo coopere para mi bien. Envía ahora legiones de ángeles que me ayuden a cumplir tu perfecta voluntad. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en Palabras Refrescantes Un espacio de avanzapormás.com Estamos para bendecirte.